Música Vemos que blasfemaban por el dolor, blasfemaban por las úlceras Aquellos que habían recibido la marca de la bestia y habían adorado su imagen Plasfemaban por el calor, blasfemaban por todo menos por el hecho de beber sangre Porque el vampirismo, el síndrome de Renfield como le llaman hoy Ha de ser cosa de todos los días como ya lo es desde ahora En que se entrevista vampiros a través de la televisión Mostrando el vampirismo como otro estilo de vida Y esto no es nada más que un adelanto De aquellos días horribles de vampiros Y de tantos otros seres espantosos y terribles Que van a estar burulando sobre la faz de la tierra En la gran tribulación La palabra de Sofonías en el verso 4 continúa Verso 4 en adelante continúa Extenderé mi mano sobre Judá Y sobre todos los habitantes de Jerusalén Y exterminaré de este lugar los restos de Baal Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes Aquí está hablando en forma específica de Jerusalén Y hoy en Jerusalén encontramos Aquellos que han visitado esa ciudad O la han podido ver a través de la televisión O a través de documentales o de videos Es una ciudad en que casi en cada esquina Encuentran templos católicos romanos Templo religiosos de lo que le llaman ellos El cristianismo Pero es un cristianismo nominal Un cristianismo religioso Que está totalmente alejado Del cristianismo que nosotros llevamos Vemos hay una cantidad de templos religiosos En Jerusalén Y es justamente lo que la palabra nos habla De los restos de Baal Y por supuesto que hay una cantidad de sacerdotes idólatras Que están postrándose ante toda escultura que pueden En Jerusalén En sus templos religiosos Y aquí en la palabra nos dice Que el Señor no solamente ha de exterminar los restos de Baal Sino también ha de exterminar El nombre de los ministros idólatras Con sus sacerdotes El juicio ha de empezar desde Jerusalén Y se ha de desatar Sobre toda la tierra La palabra del Señor En segunda tesalonicenses Nos habla del anticristo Nos habla De que se ha de oponer a todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Segunda tesalonicenses capítulo 2 Verso 3 al verso 5 Nos dice Nadie se engaña en ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes venga la apostasía Y sea revelado el hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía Esto Dice la palabra El anticristo La bestia Se ha de oponer a todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Ha de perseguir todo tipo de fundamentalismo Como ya hemos escuchado a través de las palabras de Tommy Lapid Consideran peligroso el fundamentalismo católico El fundamentalismo protestante El fundamentalismo musulmán Y de esa manera Sabemos que todos van a ser perseguidos Pero solamente uno van a ser salvos Aquellos que tengan a Jesús Como Señor y Salvador de sus vidas Y podrán ser salvos aún dentro De la gran tribulación Los demás serán exterminados Los demás serán destruidos El libro del profeta Daniel En el capítulo 11 En el verso 36 Nos habla del anticristo Y nos dice El rey hará su voluntad Y se ensoberdecerá Y se engrandecerá Sobre todo Dios Y contra el Dios de los dioses Hablará barbaridades Y prosperará Y prosperará Hasta que sea consumada la ira Porque lo determinado se cumplirá Él se ha de engrandecer Sobre todo Dios Y el Señor Tiene una manera Una manera de destruir De los restos de Baal Tiene una manera de exterminar El nombre De los ministros Y dólares Ya de ser Con las mismas fuerzas Del anticristo Las mismas fuerzas Demoniacas De la bestia Apocalipsis 17 Verso 15 Al 17 Nos habla De la ramera De la gran Babilonia De la aglutinación De todas las religiones Del mundo En una sola Liderizadas Por el Vaticano Por Roma Y nos dice así Me dijo también Las aguas que has visto Donde la ramera se sienta Son pueblos Muchedumbres Naciones y lenguas Y los diez cuernos Que visten la bestia Estos aborrecerán A la ramera Y la dejarán Desolada y desnuda Y devorarán Sus carnes Y la quemarán Con fuego Porque Dios Ha puesto en sus corazones El ejecutar Lo que el quiso Ponerse de acuerdo Y dar su reino A la bestia Hasta que se cumplan Las palabras de Dios Los diez cuernos Son diez reyes Que todavía No han recibido reino Pero por una hora Recibirán autoridad Como reyes Juntamente con la bestia Y estos tendrán Un mismo propósito Será la última Alianza humana Entregar su poder Y su autoridad A la bestia Y la bestia Recibirá Autoridad Sobre todo Pueblo Tribu Lengua Y nación El gobierno mundial Está preparado Las organizaciones mundiales Que son semilla Del gobierno mundial Ya están operantes Solamente faltan Los juicios de Dios Que van a desembocar En forma Rápida y precisa En una hora El gobierno mundial Después de que se haya Desatado El sexto sello Y las primeras Cinco trompetas Que hemos compartido La ramera Todos aquellos Que estén En su ecumenismo Y no quieran Postrarse a la bestia No quieran Postrarse Durante la imagen De la bestia El papado Inclusive Será perseguido Los cardenales Serán perseguidos Los sacerdotes Y dolatras Serán perseguidos Y como dice la palabra Estos aborrecerán Los diez reyes Aborrecerán A la ramera Y la dejarán Desolada Y desnuda Ustedes vieron El holocausto Como había Hombres y mujeres Deshilando Desnudos Corriendo En los campos De exterminio De la misma manera Ocurrirá Pero contra todo Aquel que no quiera Postrarse a la bestia Y a su imagen Y debemos estar seguros Que el fundamentalismo Católico Y el fundamentalismo Musulmán No quedará serlo Y serán Exterminados Y serán Desnudos Y dice la palabra Devorarán Sus carnes Y la quemarán Con fuego Devorar carnes Es algo terrible Y espantoso Habrá canibalismo Les quitarán Seguramente Miembros De sus cuerpos Y se los comerán A sus vistas Y luego Pasarán A los campos De cremación A los hornos De cremación A los hornos De exterminio Al fuego Y por eso dice Que la quemarán Con fuego Es lo que ha de hacer La bestia Es lo que ha de hacer El anticristo Y se van a cumplir Las palabras De Dios Por eso hablamos De un gran holocausto Que viene Sofonías Seguimos adelante Extenderé mi mano Sobre Judá Y sobre todos Los habitantes De Jerusalén Y exterminaré De este lugar Los restos De Baal Exterminar Porque habrá Campos de cautiverio Campos de exterminio Dios mismo Dios mismo No ha de destruir La idolatría Dios mismo No ha de destruir A la gran Babilonia Ha de ser El anticristo Y sus reyes Que van a destruir A la Babilonia Porque se ha de oponer A todo lo que se llama Dios Es objeto de culto Amén Es la palabra Del Señor Y exterminaré De este lugar Los restos De Baal Y el nombre De los ministros Idólatras Con sus sacerdotes Y a los que Sobre los terrados Se postran al ejército Del cielo Y a los que se postran Jurando por el Señor Y jurando por Milcom Milcom era un ídolo Abominable De los Amonitas Y también era un rey De los Amonitas Y ambos Y Milcom Representa a ambos Al ídolo Y al rey Y es justamente Lo que ha de ocurrir En la gran tribulación Se van a postrar Ante el rey Se van a postrar Ante el rey de reyes Ante el señor de señores Al falso rey de reyes Al falso señor de señores A la cabeza de oro Van a verla brillando Y van a decir Quien como la bestia Quien podrá luchar contra ella Claro que utilizarán Su nombre Y su apellido Pero estarán allí Postrándose ante ella Ante el anticristo Y al mismo tiempo Hablando del señor Jurando Jurando por el señor Siendo que el señor Ha prohibido Jurar Porque cuando se jura De mal procede Aquellas personas Que juran En su léxico habitual Cristianos o no cristianos Lo único que manifiestan Es la maldad Que hay en su corazón La hipocresía Que hay en su corazón Cuando dicen Juro por Juro por Y eso es terrible Y el señor Nos enseñó Mateo capítulo 5 Verso 33 al 37 Cuando nos dice Además habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurarás Si no cumplirás Al señor Tus juramentos Pero yo os digo No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes Hacer blanco o negro Un solo cabello Pero sea vuestro hablar Si, si No, no Porque lo que es Es más de esto De mal procede Amén De mal procede Aquella persona Que jura Está tratando de Cubrir una mentira Un engaño Porque de mal Procede el juramento Que es una ley espiritual Que no puede ser Quebrantada Pero ya Para aquellos días Como desde ahora Estarán jurando Por el señor Pero al mismo tiempo Estarán jurando Por Milcom Volvemos a su fonía Y también Hay exterminio Sobre aquellos Que se apartan Del post del señor Es para aquellos Que se quedan En la gran tribulación Y hay muchos apóstatas Hay muchos Que se apartan Del señor Y esto está En sofonías Y para todo aquel Que no cree Lea esta palabra Está en el capítulo Uno Del verso seis Y a los que se apartan Del post del señor Y a los que no Buscaron al señor Ni le consultaron Estos se quedarán Estos serán Exterminados Es lo que dice La palabra Es algo terrible Y espantoso Pero es real Se quedarán En la gran tribulación Estarán En los campos De cautiverio En los campos De concentración Como dice La estructura Si alguno Lleva en cautiverio Va en cautiverio Es una ley Nadie ha de poder Resistir esa ley Es una ley Dada por Dios Para aquellos días Y ha de ser Claramente Refrendada Por el gobierno Mundial del anticristo Porque él ha de ser Él ha de hacer guerra Contra los santos Y los ha de vencer Los santos Serán entregados En su mano Por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo 1260 días 42 meses Conforme Al calendario Lunar Hebreo Sufonías Capítulo uno Verso siete Y adelante Dios dice Calla En la presencia Del señor Porque el día Del señor Está cercano Porque el señor Ha preparado Sacrificio Y ha dispuesto A sus convidados Sacrificio Es sinónimo De ofrenda Sacrificio Es sinónimo De holocausto Es holocausto Es sacrificio Hay un holocausto Terrible Que vive Para el momento Final Y decisivo Cuando acabe La gran tribulación Cuando el señor Jesucristo Venga El verso Ocho Y nueve Nos dice En el día Del sacrificio Del señor En el día Del holocausto Del señor Castigaré A los príncipes Y a los hijos Del rey Y a todos Los que visten Vestido extranjero No habrá judíos Habrán Gentiles Asimismo Castigaré En aquel día A todos Los que saltan La puerta Los que llenan Las casas De sus señores De robo Y de engaño Los ladrones Y los engañadores También se quedarán En la gran tribulación Y tome en cuenta Esta palabra Es necesario Que la disiernas Y la cumplirlas Esto es Lo que está determinado Y se ha de cumplir Es la sexta Y la séptima copa De la ira La consumación De las cosas Apocalipsis 16 Verso 12 Al 21 Nos dice El sexto El sexto ángel El sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran río Éufrates Y el agua De este Se secó Para que estuviese Preparado el camino A los reyes Del sol naciente Los países Del lejano oriente Y vi salir De la boca Del dragón Y de la boca De la bestia Y de la boca Del falso profeta Tres espíritus Inmundos A manera de ranas Pues son espíritus De demonios Que hacen señales Y van a los reyes De la tierra En todo el mundo Para reunirlos A la batalla De aquel gran día Del Dios Todopoderoso He aquí yo vengo Como ladrón Y el aventurado El que vela Y guarda sus ropas Para que no ande Desnudo Y vean su vergüenza Ese es el arrebatamiento Ya que se da A la final trompeta Serán arrebatados La presencia del Señor Y dice la escritura En el verso 16 Al 21 Y lo reunió En el lugar Que en hebreo Se llama Armagedón El séptimo ángel Derramó su copa Por el aire Y salió una gran voz Del templo del cielo Del trono Diciendo Hecho está Entonces hubo relámpagos Y voces y truenos Y un gran temblor De tierra Un terremoto Tan grande Cuál no lo hubo jamás Desde que los hombres Han estado Sobre la tierra Y la gran ciudad De Jerusalén Fue dividida En tres partes Y las ciudades De las naciones Cayeron Y la gran Babilonia Vino en memoria Delante de Dios Para darle El cáliz Del vino Del ardor De su ira Bona Que en forma literal Mala como ciudad Como dice la palabra En Apocalipsis En Apocalipsis 17 La palabra se llamaba Para herir Para herir con ella Para herir con ella las naciones Y él la regirá Con vara de hierro Y él pisa El lagar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso El Señor Jesús El Señor Jesús Vendrá con nosotros Formando parte De sus ejércitos celestiales Mientras tanto Los ejércitos De las naciones Unidas del mundo Ya estarán Reunidas En el valle De Mequido En Israel La bestia El falso profeta Los diez reyes Y los ejércitos Del mundo Estarán Esperando Pelear Contra el portero Y sus ejércitos Todos estarán Acostumbrados A adorar A la bestia Y a su imagen En vivo Y directo Desde Mequido En Israel La bestia Estará Pasando Revista A sus malignas Tropas Mientras tanto Le seguirán Al Señor Sus ejércitos celestiales Vestidos De lino Finísimo Blanco Y limpio Todos estarán Preparados Para enfrentarse A nuestro Dios Y Señor Las hordas De soldados Malignos Llenos de odio Atacarán Al Señor Y sus ejércitos De nuestro rey de reyes Y Señor Señor de señores Y Señor de señores Saldrá un espadacuda Para herir con ella A todas las naciones Y Él Las regirá Con barra de hierro Las aves Las aves del cielo Serán convocadas La bestia Y el falso profeta Serán apresados Y serán arrojados Al lago que arde Con fuego y azúcar Los ejércitos De las naciones Se confundirán Muchos Se matarán Entre ellos Otros Caerán muertos En el sitio Donde estén Por el poder De la espada Que es la palabra De Dios El fuego Será terrible Porque a sus ojos Y sus lenguas Se les desayará En la boca Y el Señor Jesús Con nosotros Como parte de su cuerpo Pisaremos El gran lagar De la ira De Dios Y del lagar Saldrá sangre Hasta los frenos De los caballos Formando un río De sangre De 288 kilómetros De largo O 1600 estadios Y todas las aves Se saciarán De las carnes De ellos El Señor Saltará De su caballo blanco Y pondrá Sus pies En el monte De los oñinos Así la piedra No cortada Por mano humana Jesús La roca De los ciclos Destruirá La cultura romana Griega Persa Y babélicas Del mundo Porque la ha de pisotear A los ejércitos De la bestia Y van a ser Aplastados Y la sangre Ha de salpicar Y se ha de formar Un lago De 1.600 estadios De 1.600 estadios El que tenía El que tenía La osa aguda Diciendo Mete tu osa aguda Y bendimia Los racimos De la tierra Porque sus uvas Están maduras Y el ángel Arrojó su os En la tierra Y bendimió La viña De la tierra Y echó las uvas En el gran lagar De la ira De Dios Y fue pisado El lagar Fuera de la ciudad Y del lagar Salió sangre Hasta los frenos De los caballos Por 1.600 estadios De la tierra Mete tu osa aguda Y bendimia Los racimos De la tierra Porque sus uvas Están maduras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con los mismos reyes de la bestia que van a perseguir a la ramera, van a devorar sus carnes Y la van a desunar y la van a quemar con fuego en campos de exterminio La consumación de ese gran holocausto está acá, sangre por doquiera Apocalipsis 19 Verso 16 en adelante dice Y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre Rey de reyes y Señor de señores Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo A todas las aves que vuelan en medio del cielo Venid y congregaos a la gran cena de Dios Para que comáis carnes de reyes y de capitanes Y carnes de fuertes Carnes de caballos y de sus jinetes Y carnes de todos Libres y esclavos Pequeños y grandes Y vi a la bestia A los reyes de la tierra y a sus ejércitos Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo Y contra su ejército Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella Las señales con las cuales había engañado A los que recibieron la marca de la bestia Y habían adorado su imagen Estos dos fueron lanzados vivos Dentro de un lago de fuego que arde con azufre Y los demás Fueron muertos con la espada que salía de la boca Del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Y volvemos a Sofonías Y por eso dice En el verso 8 de capítulo 1 de Sofonías En el día del sacrificio del Señor Castigaré a los príncipes Y a los hijos del Rey Y a todos los que visten vestido extranjero Asimismo castigaré en aquel día A todos los que saltan la puerta Los que llenan las casas de sus señores De robo y de engaño Y habrá en aquel día Dice el Señor Voz de clamor desde la puerta del pescado Que hoy está dentro de la ciudad de Jerusalén antigua Amurallada Y plenamente identificada en los planos bíblicos Y aullido Desde la segunda puerta dice Y gran quebrantamiento desde los collados Ese gran quebrantamiento No es pequeño, es grande Es la gran tribulación Aullad dice el verso 11 Habitantes de Máctes Máctes es un lugar que no se lo ha identificado Pero nos vamos al significado de la palabra Máctes significa mortero Donde se desmenuza Cualquier objeto o semilla Que pueda entrar dentro Se lo pulveriza, se le hace polvo Y por ello dice Aullad habitantes de Máctes Porque todo el pueblo mercader es destruido Es molido como en el mortero Destruidos son Todos los que traían dinero Pero debemos considerar Que para el tiempo de la marca El dinero electrónico será una realidad Y lo que hoy habla ya Bill Gates De dinero en el bolsillo Pocket Pocket money Guardados en maquinitas Que se le mete dinero digital Y con eso se han de poder hacer los gastos Necesarios para el colectivo Para el bus, para el taxi En fin, para cosas del día Pues ya es simplemente un adelanto Lo que ha de ser Lo que ha de ser la marca de la bestia Hace unos días En la revista que sale Juntamente con un matutino local Aparecía aquel Informe de prensa En que en algún tiempo más En corto tiempo más Y hay la tecnología En que chips se van a implantar En el cuerpo humano Para poder hacer transacciones comerciales ¿Por qué hemos predicado todo esto? Dirá, bueno hermano Eso va a suceder Ya lo sabemos ¿Por qué? Sabemos que ha de ocurrir En el futuro ¿Por qué nos ha predicado Ahora esto? Porque estamos cerca ¿Y por qué sabemos que está cerca? Porque sabemos lo que está ocurriendo En Jerusalén Jerusalén es nuestro punto de atención Conforme a la profecía bíblica Jerusalén El monte del templo El pueblo judío Israel Amén Y es por eso que leemos Los versos que siguen de Sofonías Y ahora vamos a entender Por qué hemos predicado todo esto Sofonías capítulo 1 verso 12 Nos habla de Israel Nos habla de Jerusalén Viviendo en paz y seguridad Y nos habla en el verso Los versos que siguen Que cerca está el día del Señor Dice la palabra Acontecerá en aquel tiempo Que yo escudriñaré a Jerusalén Con linterna Y castigaré a los hombres Que reposan tranquilos Como el vino asentado Los cuales dicen en su corazón El Señor Ni hará bien Ni hará mal Jerusalén habitando En reposo Jerusalén habitando En tranquilidad Y es lo que viene pronto Estamos ahora en el cuello de botella En el proceso de paz y seguridad En Israel Israel ha entregado La península del Sinaí a Egipto Se consumó el pacto de paz En Egipto En 1994 Se consumó el pacto de paz Con Jordania En el mes de mayo De este año Ha entregado La parte sur del Líbano Y está dispuesta A entregar las alturas Del Golán Para lograr paz Con Siria Y esto ya es Prácticamente un hecho Ahora estamos en el cuello de botella El monte del templo En Jerusalén El problema con los palestinos Con los filisteos bíblicos Sabemos que el detonante De todos estos disturbios Que han acontecido en Israel Fue justamente el 28 de septiembre Cuando Ariel Sharon El jefe del partido político Likud en Israel Proclamó la soberanía Israelí sobre el monte del templo Y ahora se constituye En política de estado Y forma parte De las tratativas de paz Con los filisteos Con los palestinos Respecto del monte del templo Y está ya preparado Un documental Está terminando De editárselo Un documental Respecto de las declaraciones Del jefe de la misión De la organización Para liberación de Palestina Ante el gobierno De los Estados Unidos Lo que es el señor Rahman En que manifiesta Que ellos están dispuestos A que Israel construya Su tercer templo Y les permiten acceso Al tercer templo Con tal de habitar En paz y seguridad ¿Los palestinos están dispuestos A compartir la ciudad de Jerusalén? Estamos dispuestos A dividir y compartir En otra palabra La parte oeste Es israelí La parte oeste Es palestina Y la ciudad No es una ciudad dividida Y los israelíes No quieren compartir La ciudad de Jerusalén No, absolutamente nada Pero explique precisamente Las razones Es decir ¿Qué está ubicado En Jerusalén este? ¿Qué es tan importante También para los israelíes? Para los israelíes No sé Ellos alegan Que el templo Está en la parte este Pero claro Aunque se fuera al templo Nosotros estamos considerando Que darle acceso al templo Pero no a la ciudad Como tal Todo esto Ya sabemos que desemboca En algún tiempo más Ayer Barak y Arafat Se han llamado nuevamente Se han llamado por teléfono Para poder De alguna manera Nuevamente Restablecer conversaciones Y sabemos Y sabemos que eso Está desembocando En la parte final Jerusalén en corto tiempo Más Ha de estar habitando En tranquilidad En reposo Y tranquilidad Como el vino Asentado Dice Y toda esa gente De decir El Señor No ha de hacer mal Ni ha de hacer bien Pero ¿Qué es lo que dice el Señor? Verso 13 De Sofonía 1 Por tanto Serán saqueados Sus bienes Y sus casas asoladas Edificarán casas Mas no las habitarán Y plantarán viñas Mas no beberán El vino de ellas Cercano está el día Grande del Señor Cercano y muy próximo Es amarga la voz Del día del Señor Gritará allí El valiente Día de ira Aquel día Día de angustia Y de aprieto Día de alboroto Y de asolamiento Día de tiniebla Y de oscuridad Día de nublado Y de entenebrecimiento Que terrible Entenebrecimiento Algo tenebroso Las películas Más terroríficas Van a hacer nada Comparado Aquello que ha de darse La gran tribulación Día de entenebrecimiento Día de trompeta Y de algazada Sobre las ciudades Fortificadas Porque todas las ciudades De las naciones Van a caer Van a ser destruidas Londres Roma Washington Nueva York La Paz Buenos Aires Lima Montevideo Quito Caracas Nueva Delhi Tokio Muchas ciudades Muchas ciudades Las ciudades Caerán Sobre las altas torres Dice Y tanto que Predicar Isaias 24 Nos habla de los rascacielos Que de lo alto Van a caer Las ventanas Un terrible terremoto Y atribularé a los hombres En la gran tribulación Y andarán como ciegos Porque como la capa de ozono Ha de estar totalmente rota Van a tener que andar Con ojo Con lentes Totalmente oscuros Porque nadie Ha de poder ver La luz del sol Con el riesgo De quedarse Totalmente ciego Por eso dice Andarán como ciegos Porque pecaron Contra el Señor Y la sangre de ellos Será derramada Como polvo Y su carne Como estiércola Esa sangre Ha de manchar Las vestiduras Del Rey de Reyes Y la carne De los cadáveres Ha de ser comida Por las aves De los cielos Y su plata Y su oro Podrá librarlos En el día De la ira del Señor Pues toda la tierra Será consumida Con el fuego De su ser Porque ciertamente Destrucción apresurada Hará de todos Los habitantes De la tierra Dice el Señor Ahora Jerusalén No está habitando En reposo Jerusalén No está habitando En tranquilidad Pero en corto tiempo Lo ha de lograr Son meses tal vez O tal vez semanas O tal vez La próxima semana Amén Y los judíos Van a edificar Su tercer templo En ese proceso En ese tiempo Que se esté diciendo Paz y seguridad Todos alegres Y contentos Es cuando ha de venir Destrucción repentina Como los dolores A la mujer en sí Y no es que En nombre de la paz Y la seguridad Del mundo Del nuevo orden mundial Nos perseguirán Nos matarán Nos asesinarán Primeramente Dándonos muerte civil Utilizando leyes Que ya están en proyecto Y que van a ser Sancionadas En corto tiempo Para luego Despojo de bienes Medios de comunicación Y luego prisión Y muerte Todo esto En el nombre De la paz Por eso es necesario Prepararnos Vivimos en días En que Él nos tiene Que sostener Si somos fieles A Él Si somos reales Jogámonos de pie El Señor ahora Está escudriñando A Jerusalén Con linterna Está escudriñando A sus habitantes Con linterna Porque como dice La profecía Son varones Burladores Que están gobernando Al pueblo judío Al fin de los días Desde Jerusalén Y están entregando Territorio Tierra santa A los filisteos Y esto el Señor Ve con malos ojos Y por eso Viene castigo Y juicio Y es importante Que estemos atentos A la profecía Bíblica Hacemos bien En estar atentos A la palabra Profética Más segura Que nos alumbra Como antorcha En lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En nuestros corazones Jesús de Nazaret Muy próximo Cuando la profecía Nos habla de la guerra La revolución repentina Cuando estén diciendo En forma constante Paz y seguridad Paz y seguridad Paz y seguridad En fin Hay muchos detalles Levanta tus manos Canto Llora conmigo De todo corazón En la presencia Del Rey Con los ojos cerrados De todo corazón Padre amado Dios bendito En el nombre de Jesús De Nazaret Yo te doy gracias Señor Por tu palabra Que hemos recibido En este día Sabemos lo que viene Y lo que está Por venir Señor amado Sabemos que la tribulación La gran tribulación Está cerca Está muy próxima Señor Porque pronto Los habitantes De Jerusalén Estarán habitando En reposo Y tranquilidad Y diciendo El Señor No hará bien Ni hará mal Señor amado Ayuda a prepararnos Ayuda a prepararnos Señor Tu palabra es verdadera Tu palabra se está cumpliendo Señor eterno Ayúdame Señor Quiero entregarte Quiero entregarte Mi vida Quiero entregarte Mi corazón Señor eterno Háblame ahora En el nombre De Jesús Y hazme conocer Lo que debo entregarte Lo que debo entregarte Porque hay áreas En mi vida Que aún no te he entregado Señor Y necesitan morir En la cruz del Calvario Señor eterno Te clamamos ahora Ábreme el entendimiento Quiero ver mi corazón Como tu lo ves Señor Ayúdame a discernir Ayúdame a comprender Lo que es mi vida Habla con Él Habla con tus propias palabras Con Él Y lo que Él te muestra En tu mente Él te haga recordar Entrégale a Él Habla con Él Hay tanto Hay tanto que comprender Jerusalén pronto Ha de entrar En reposo y tranquilidad Y el Señor dice Que en aquel tiempo La ha de escudriñar A Jerusalén Con linterna Y ha de castigar A los hombres Que reposan tranquilos Como el vino asentado Los cuales dicen en su corazón El Señor ni hará bien Ni hará mal Pero serán invadidos Por tropas multinacionales Al mando de la bestia Al hombre de pecado El hijo de perdición Las casas serán saqueadas Las mujeres serán violadas Y la mitad de la ciudad De Jerusalén Irá en cautiverio A campos de concentración Y la otra mitad Se postrará ante la bestia Entre ellos seguramente Tom y Lapid Que es el comienzo De la prevaricación De los prevaricadores Y le entregarán El ejército de Israel Y el templo del Dios de Israel A otro Dios Aquel Que dice Que está en algún lugar De Seattle Preparando el próximo lanzamiento De Microsoft Por eso da palabra Dice Respecto de los habitantes De Jerusalén Que estarán habitando Confiadamente Reposando en tranquilidad Serán saqueados Sus bienes Sus casas razonadas Edificarán casas Mas no las habitarán Plantarán viñas Mas no beberán El vino de ellas Cercano es del día Grande del Señor Cercano y muy próximo Es amarga la voz Del día del Señor Gritará Si Gritará allí el valiente Hasta el más valiente Gritará Es terrible lo que viene Habla con el Señor Habla con el Señor Habla con el Señor Habla con el Señor Porque yo sé que al fin Tú eres mi salvación Oh mi Señor Oh mi Señor Ayúdame Abrázame La lealtad La lealtad Traerá el sostenimiento De parte del Señor El sustento De parte del Señor Abrázame La fortaleza Vendrá por la palabra Que Él ha dicho Y Él se engrandecerá en ti Y Él te esconderá Él te rescatará De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Es la recompensa A los fieles A la iglesia fiel El hijo varón Que ha de ser arrebatado Para Dios Y para su trono Aquellos que se apartan Aquellos que se apartan De en pos del Señor Aquellos que no lo buscan Aquellos que no le consultan Se quedarán Para el tiempo de exterminio Juntamente con los restos de Baal Y el nombre de los ministros Y dolatras Con sus sacerdotes Juntamente con los que están Postrándose Sobre los ternados Ante el ejército del cielo No habrá distinción Porque la bestia El anticristo Se pondrá Todo lo que se llama Dios No es objeto de culto Tanto que se sentará En el tercer templo de Dios En Jerusalén Haciéndose pasar por Dios Necesito contarte Lo que estoy pasando Necesito decirte Que me ayudes Por favor Necesito contarte Lo que estoy pasando Necesito contarte Decirte Que me ayudes Por favor Un millado ante ti Me quedan tu adoración Porque yo sé que al fin Tú eres mi salvación Oh mi Señor Ponte la mano Y ahora confío Padre amado En el nombre de Jesús Yo subo a tu presencia Señor Para darte gracias Padre Por el tiempo que nos has dado En que hemos podido conocer Tu palabra Señor Palabra del fin de los días A través de sofonías Que nos enseña Que no solamente está cerca La gran tribulación Si no está muy próxima Señor Porque pronto Jerusalén Y sus habitantes Estarán habitando En reposo y tranquilidad Señor amado Guíame ahora Límpiame con tu sangre Señor Perdóname Dios mío De todas las cosas Que hoy te he mencionado Con mi propia boca Perdóname Señor Límpiame con tu sangre Que has derramado por mí En la cruz del Calvario Señor eterno Yo te entrego mi vida Te entrego mi corazón En el nombre de Jesús Te glorifico Señor Y tomo autoridad Sobre toda fuerza Espiritual maligna Que habita en mi vida En mi pecado En mi carne del corazón Que se alimenta De la carne que hay En mi interior En mi corazón del alma Yo ato estas fuerzas Y las echo fuera ahora Salen ahora Fuera Salen ahora Fuera En el nombre de Jesús Salen ahora Salen ahora Con dos conclusivas Se van En el ducto Se van exhalados Se van ahora Salen ahora Salen ahora Fuera En el nombre de Jesús De la sangre Salen Salen ahora En el nombre de Jesús De la sangre Salen Aspire el Espíritu Santo De Dios Y exhala Toda contaminación espiritual Que aún queda Exhalen En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De la sangre En el nombre de Jesús 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 Yo te entrego mi vida Señor Lléname de tu paz De tu reposo Señor Dame fuerza Y fortaleza Para el tiempo terrible Señor Que nos toca vivir Más adelante Tiempo de persecución De la gran Babilonia De la mujer De la mujer que cabalga La bestia Señor A través de los gobernantes Del mundo Señor amado Te damos gracias Padre Gracias mi Señor En el nombre de Jesús Bendito seas por siempre Gracias Rey de mi vida Gracias mi Salvador Quiero serte fiel Señor Fiel hasta la muerte Señor Fiel a tu palabra Al verbo que es Jesús En mi vida Hasta la muerte Señor Gracias Padre Gracias mi Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Un aplauso Gracias por ver el video